Los resultados de la práctica conduce evolucione Con un premio evoluciono todo gracias a mi visione Dentro de este tropa yo diré lo siguiente Que me la evolucionara y que salga en consecuencia Los resultados de la práctica conduce evolucione Con un premio evoluciono todo gracias a mi visione Dentro de este tropa yo diré lo siguiente Que me la evolucionara y que salga en consecuencia Aferrado siempre a lo que voy aquí dispuesto Aferrado siempre a lo que voy aquí dispuesto Rap solamente de la calle Tan solo mire y no habrá nadie que lo raye No hay censura Comercio oculto a la basura La falsa oscura es que deambula en consumir postura ¿Qué sabes? Siente que a veces el puto sistema te maltrata Pero sigue en la lucha, guacho, no se escapa A veces el puto sistema te maltrata Pero sigue en la lucha, guacho, no se escapa A veces el puto sistema te maltrata Pero sigue en la lucha, guacho, no se escapa Vivo en el mundo, bellitas aún Levito con flu, pa' la luna, convocción MC en el ring, King, no pierde su principio Ese alma de mi boy gira de cráneo Hasta en el ripio, hasta en mi sitio Uda, huel, hip hop, sin litio Fluyo como grulla, me desplazo y no voy tripio Amanece sin sol, sucio, rap, rock and roll Me da suerte el pulpo, su compro, no el pulpo Paul Varias etapas capas, la pastaban, destaban Las falsedas se sacan, frases dan el plan, yo sé que no hagan Volamente cachaca, se acallacan sus fetacas Lo espiritual de achaca, machaca, lo chancho estoy Original, destroy boy Y que no vengan a negar, tomenelo Mientras salgo de mi hasta guardo, algo pa' después prender Eres lo primero que uno siempre debe hacer Segundo pa' tu implemento para poderlo entender Eres lo que nunca te debe faltar, no sé Ahora viene lo que tú estás esperando Mientras voy fundando Tengo como que voy caballando Sobre este mundo que se está acabando Nada va quedando De lo que el supremo aquí creo Hay muchas cosas quizás sean en vano Lo material predomina en tus manos Yo aquí lo siento, es mi descontento Lo espiritual de mí te rompe el pavimento Hay muchas cosas quizás sean en vano Lo material predomina en tus manos Yo aquí lo siento, es mi descontento Lo espiritual, lo material, cual es cual es Lo espiritual y nunca más lo material, por favor Por eso ven, ármate con tu fe y cruza el horizonte que no deja que tus ojos puedan ver así que hacer Cate junto al poder y veremos el alma Tú te puedes superar, todo lo que quieras puedes alcanzar Encontrar sin que puedas lamentar Los problemas si se pueden olvidar Pero siempre recordar que te puedes superar Porque la vida que siga y que haya quien diga que la música es privada Porque el H2 se propaga como el SIDA Todo lo que te proponga tú lo puedes obtener A menos que alguien se interponga en tu camino Dile que no, que no hay mano Porque este está apañando, él está el loco El dueño del terror, el gran triunfador El que siempre cumple sus metas sin tener ningún temor Porque así es este dúo feo Tu huelta y lo magro Por eso ven, ármate brillador Y así lo hago En los cachetes de tu novia siempre me aparezco como un mago Y voy sin trago Voy lúcido, LUCIFER Si quiero te doy de comer Y siempre llevo los pies firmes bajo tierra para siempre permanecer En esta vida Recuerda que si estás loc, todavía te pega el SIDA Tu golfa me cago la vida Y nadie impedirá que este cuático siga siendo esta rima Del tamaño de una colina Y todavía mi boca me queda vecina Y de vez a un beso el paso y me voy yo a terminar Cacha, la mea película Corrente vaya antes que me pare y que la caga Cacha, lo que te puede pasar Te estás metiendo con el pan chulo con MC crack Cacha, la mea película Corrente vaya antes que me pare y que la caga Sangre de una revolta sobre los cerros Sangre sobre las calles y las plazas Dolor de corazones rotos Podre de astíos y de lágrimas Un río abraza el arraba Como una mano helada que tientan las tinieblas Sobre sus aguas avergüenzan de verse la estrella Y las casas que esconden los desejos Detrás de las ventanas luminosas Mientras afuera hueraje el viento Llevando un poco de barro a cada rosa Y las casas que esconden los desejos Detrás de las ventanas luminosas Mientras afuera hueraje el viento Llevando un poco de barro a cada rosa Para tu libertad bastan mis alas Desde mi boca llegar hasta el cielo Lo que estaba dormido Lo que estaba dormido es un ritual Lejos la bruma de la solvidanza Humos espesos, tajamares rotos Y el campo, y el campo verde Que jadean los huelles y los hombres humados Y hace medianoche en la rap ciudad Movimiento original Lo que te hace es suspirar Mover el ritmo del rap Agua Miribo